¿Qué onda Banduki? Bienvenidos a las suculentas y deliciosas noticias zombies Donde les chisme, donde les pongo al tanto de todo lo que ha estado pasando últimamente Y ay Dios mío, sí que pasaron cosas este fin de semana Empecemos con las cosas jugosillas, porque yo sé que les encantan las cosas de Black Ops 3 Y pues ahorita está el tren del hype agarrando vuelo nuevamente señores Ahora, lo que todo mundo espera, lo que todo mundo profetiza que va a suceder Va a ser un siguiente DLC para 2017 La vez pasada les traje, digamos que el resumen del stream navideño que hizo Treyarch Con Jason Blondet, el director de Zombies En donde dijo y anunció prácticamente esto del Newton's Cookbook Que apenas fue implementado en la actualización para Black Ops 3 Y la verdad es que todo el hype está saliendo porque ellos justamente en este stream Dijeron que en 2017 iban a seguir apoyando al juego con nuevas actualizaciones Jamás dijeron va a haber un super DLC o algo por el estilo Pero obviamente el hecho de que sigan actualizando cosas para el siguiente año Pues va creando este super tren del hype que esperemos que no se descarrile en algún momento Yo ya no les diría que se alocaran y que se emocionaran como por ejemplo pasó con el lo del super easter egg Justamente para que no se desilusionen Pero aquí les traigo algunas cosas interesantes que podrían apuntar hacia esta dirección Nuevamente es como digamos evidencia no prueba de que realmente esto vaya a suceder Son cosas que podrían indicar que a lo mejor y si tiene un poco de sentido esto de un nuevo DLC Pero si yo fuera ustedes no me emocionaba y simplemente es como se vale soñar mis chavos Así que vamos a empezar De entrada Jason Blondet justamente mencionó lo del Newton's Cookbook Y digamos que el entrevistador le dijo Hay algo más que tú quisieras agregar Y Jason lo que dijo fue Alrededor de toda esta especulación que está rondando Solamente tengo una cosa más que decir Lo siento pero no puedo decir nada en este momento Fue justamente ese puto momento todo donde se sacó el papelito Como si fuera a dar algo super importante pero fue pura mamada Obviamente está hablando de lo que se va a venir en el futuro para Black Ops 3 Pero igual puede ser a lo mejor alguna otra opción para chicles Para Divinius, para Perks, para cualquier otra cosa del estilo Incluso podría ser hasta algún nuevo modo de juego tipo pena como está en Black Ops 3 Pero de ahí a que se venga un DLC con mapas lo veo un poco complicado Ojalá y me parta un rayo y me esté equivocando Pero bueno, la siguiente cosa interesante fue de que recientemente actualizaron también los Mod Tools Las herramientas para hacer mods en Black Ops 3 Y justamente metieron modelos de Transit completamente en HD O sea, digamos que la gente de TRIARC recreó los zombies de Transit De hecho este es uno de los zombies que se tienen ya actualmente en las Mod Tools Por lo que la gente de TRIARC ya recreó estos modelos O sea, estos modelos ya están hechos, están incluso disponibles para todo el mundo Por lo que obviamente esto es como gasolina para el tren del hype Y levantar esas esperanzas de que probablemente se venga algún mapa remasterizado O utilicen algunas de estas cosas para crear algún otro mapa Pero ustedes que opinan mis chavos, se van a hacer ilusiones O prefieren llamárselo con calmita y si llega algo suculento, pues que llegue Pasando con otras cosas señores, pues Call of Duty Infinite Warfare está gratis Desde el 15 hasta el 20 de diciembre Está disponible completamente gratis para Playstation 4 y Xbox One Solamente es cosa de que se metan a la tienda Y lo descarguen, descarguen este free trial, esta prueba gratuita Y es el juego completo, o sea, van a descargar los 50 GB que pesa todo el juego Por lo que si ustedes llegan a comprar en el futuro, se les queda todo desbloqueado O sea, digamos que ya lo tienen instalado el juego completo Prácticamente solo es cosa de que paguen y pum, se les desbloquea mágicamente Todo ya prácticamente lo tienen listo Y además su progreso se les va a guardar Por lo que más o menos me han estado comentando Se pueden jugar los dos primeres niveles Las dos primeras misiones de la campaña Que son de hecho muy buenas Estoy bastante sorprendido con la campaña de Infinite Warfare Yo no la había jugado recientemente, me puse a jugarla Y me enganchó mucho, está muy divertida Como que ni siquiera parece COD El hecho de que estén en el espacio y las putas naves y toda esa onda Creo que está bastante cagada No lo sé, tal vez por eso me gustó Porque como que las campañas de los COD nunca son mis favoritas Como sea, vale madres También pueden jugar hasta que tengan nivel 15 en multiplayer Lo cual es bastante Y por último pueden jugar, me parece que Dos partidas de zombies en Spacelad Entonces creo que está bastante atractivo Pueden probar Spacelad si ya jugaron los de Triarch Y quieren probarlo para ver si vale la pena Creo que es el momento en que lo prueben Está completamente gratis No tienen que pagar ni un solo centavo Y si les gusta, pues cuando venga Santa Claus o los Reyes Magos Lo piden y que les traigan su Infinite Warfare Pues al menos así ya no gastan Pueden probarlo a ver si les gusta Y si no les gusta, pues a la mierda No se gastaron ni un centavo Y continuando con Infinite Warfare Pues Lee Roth ya saben El mero merengues de zombies en Spaceland El Jason Blondel pero con chinos Está teaseando señores Tenemos ya los primeros teasers De lo que viene siendo el siguiente DLC Aparentemente, aparentemente Solamente soltó unos pequeños tweets muy interesantes El primero de ellos fue el 16 de diciembre Y puso Tiene 17 letras Al siguiente día, 17 de diciembre Soltó otra bomba Tiene 4 palabras Y al siguiente día, señores 18 de diciembre Soltó una letra que va justamente Dentro como de este espacio de las palabras Entonces, aparentemente El siguiente DLC de zombies Tiene 17 letras Son 4 palabras Y tiene una R metida ahí dentro ¿Qué carajo será? Es lo que todo mundo nos preguntamos Ahorita está la especulación Con que las primeras dos palabras son Zombies in Y las últimas dos palabras Son el nombre del mapa en específico Como por ejemplo Zombies in Spaceland Tenemos zombies in Y luego el nombre del mapa En este caso Si seguimos como la misma mecánica Serían 4 palabras Tenemos zombies Tenemos in Tendríamos dos más libres Para poder nosotros Pues intentar como averiguar Cuál es el nombre de este mapa Solo sabemos que tiene metida Una letra R No sé si el día de hoy 19 Vaya a soltar otra puta bomba Con alguna otra pistilla Tal vez otra letra Pero bueno Obviamente yo les voy a ir avisando De cómo va evolucionando esto Y les aviso Si es que se logra descifrar Este super acertijo Que ya nos pusieron Por lo mientras Ustedes déjenme en la parte De los comentarios Que creen que Kepa Tiene 17 letras 4 palabras Y una R metida Lo que parece ser Como al final Y la última noticia Del día de hoy señores También relacionada con Black Ops A veces está bastante chistosona Porque es algo que yo Ni siquiera se me había ocurrido Pero bueno Un usuario Justamente en el suculento Twitter Subió este video grabado Desde su Playstation 4 Donde al parecer Los chicles Si se te quedan guardados Incluso Sobrepasando los 999 Si alguno de ustedes Tenía más de 999 chicles Y seguía consiguiendo El contador ya no subía Pero el juego Si se los iba guardando Y de hecho Aquí está la prueba Intentando utilizar El recetario de Newton Este usuario tiene más De 999 Y a pesar de que Digamos que va canjeando Sus chicles El número no baja Porque el juego Tiene reconocido De que tiene más de eso Entonces por si no Podían dormir Si el juego Te sigue contando Tus chicles Más allá de los 999 Posibles que se pueden ver Y ahora si Pasemos a la sección Más deliciosa Más suculenta Bugueame esta Hasselhoff Que a cada rato Le cambio el nombre De esta sección Pero me vale madre Empecemos con el primer Buxillo Obviamente Obviamente En Trabalations Porque donde más Van a pasar Estas putas cosas Estos pobres Amiguitos Sufrieron una de las Tragedias de Samantha Esto es algo que existe Desde Black Ops 1 En donde si tú Le caes en la cabeza A otro personaje Lo matas Y de hecho Se matan instantáneamente Los dos Pero es bastante triste Porque ellos ni siquiera Lo estaban intentando Como buscar Simplemente fue una tragedia De que corrieron Y pum Coincidieron exactamente En el mismo lugar Y pues valieron Madre Mis chavos El segundo bug Pasó en el mapa De zombies En Cumbialand Donde a pesar De tener unas buenas Cumbias del marcianito Pues aquí le entró Un bug muy gacho A este compadre Donde pues nunca Le salió su arma Esta como la de los Cazafantasmas Para jalar A los Justamente a los Fantasmitas Para conseguir El easter egg De Ghosts and Skulls Le salieron sus armas Normales Como si quisiera Pasar una ronda Evidentemente No podía agarrar Ningún fantasma Y no pudo hacer Esta mamada Es bastante trágico Llegar tan puto lejos Porque este easter egg No es nada sencillo De hacer Y cuando llegas A la mera hora No te salga La puta arma Para poder completarlo Mis condolencias Mi chavo Y el último Pasó en Books of Feeble En donde No sé qué carajo Le está pasando A este zombie Como que Siento que las texturas De Setsubo Unoshima Cuando se quiere Convertir en Trasher Afectaron a este monstruo ¿Será que ahora Tendremos Trashers En Shadows of Evil? La verdad no sé Qué pasa Nunca me había tocado Ver algo extraño Es como si Les digo Estas texturas De cuando Un zombie Se está convirtiendo En Trasher O cuando llegan Como los keepers De los portales Afectaron a ese zombie De manera medio extraña Me imagino que Esto hubiera pasado Antes cuando todo el mundo Estaba buscando Lo del super easter egg Les aseguro que todo el mundo Creería que ese ya es El primer paso del super easter egg O algo por el estilo Y señores con esto concluye Este suculento Este delicioso video Si quieren participar En los bugs Como los vieron En los del día de hoy Si quieren aparecer por acá Solamente es cosa De que me manden Su bugcillo por Twitter No checo Facebook Ni mi correo Porque con el Twitter Lo veo en mi celular Y los puedo guardar Pues en mi lista De favoritos Y entonces desde ahí Los descargo Cuando llegue a mi casa Entonces Mándenmelo por Twitter Es muy sencillo Desde su consola Pueden grabarlo Y compartirlo directo a Twitter Solamente es cosa De que me etiqueten Y con eso señores Están listos Yo selecciono sus videos Y los metemos en el siguiente Pásen el chido Cuídense Sigan mi Twitter Y nos vemos en la próxima Bye Les voy a enseñar Más o menos las cositas Donde la pueden cagar Y perder chicles Que a lo mejor Y les interesan Porque si nada